...esos hermanos que creen ciegamente en las profecías de estos pseudo-pastores y sobre todo lo que a mí más me entristece es que son personas muy humildes que quizás a veces no tienen formación, muchas veces algunos no tienen la escuela básica y ciegamente los siguen y están engañados por esta gente que les hacen profecías y las personas a estas les creen. Sí, ciertamente hay un tema desarrollado sobre los falsos profetas, tú lo puedes buscar en YouTube, ahí están muchas aplicaciones, pero si quiere alguna cita, por ejemplo, usted puede mirar Segunda de Pedro II, ahí nos da una información, Segunda de Pedro, nos habla, primero que tenemos que convencernos, los católicos y los protestantes, de algo que no se han convencido los católicos, háblele usted a los católicos de los falsos profetas, y ellos dicen, no, a mí me han enseñado que todo el que traiga la Biblia, hay que escucharlo porque es la palabra de Dios. A los católicos todavía no le han enseñado que existen los falsos profetas, ellos no creen eso, todo el que venga predicando, por eso usted ve que los católicos ven los, por ejemplo, el enlace, ven los canales de los protestantes, cantan las canciones de los protestantes, de todo, porque para ellos no hay falsos profetas, todo es igual, eso es lo mismo, y a veces los católicos caemos en el mismo error. Pero miren cómo dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, adelante. Hubo también en el pueblo falsos profetas. Hubo también en el pueblo falsos profetas. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Eso ha existido, eso existirá. ¿Cómo sabemos nosotros detectar? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, adelante. ¿Cómo detectar a esos falsos profetas? Es lo que la Biblia nos enseña, y debemos tener cuidado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, adelante. Queridos míos, no crean a todos los que se dicen inspirados. No crean a todos los que se dicen inspirados. Más bien, pongan a prueba su inspiración, para ver si procede de Dios. Ahí está la explicación, para ver si procede de Dios. Siga. Porque han aparecido en el mundo muchos falsos profetas. Ahí está, eso no lo saben los católicos. Los católicos piensan que todo el que venga a predicarle, con la Biblia, ese ya es un verdadero profeta porque dice, yo vengo a profetizarle. Fácil. Ustedes quieren verlo con el falso profeta. Gritaron, enseñaron en el mundo entero, que en el año 2000 se acababa el mundo. Se cumplió. Mentira, eso somos testigos de todo. Todos somos testigos de eso. Pero no se cumplió. Siga. En esto reconocerán al que Dios inspira a todo. Espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne mortal, procede de Dios. O sea, el que no cambia la doctrina, el que enseña tal y como es. El que venía enseñando que Jesucristo no vino en carne mortal, sino vino en un fantasma, está cambiando la doctrina. Ese no viene de Dios. Aquí está mostrando que cambia la enseñanza, que cambia la doctrina de un falso profeta. Siga. Todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Aquel que no confiesa a Jesús, tal y como se ha enseñado. Porque esos falsos profetas de aquel tiempo confesaban a Jesús, pero que no era verdadero, sino era un fantasma. Hablaban de Jesús, pero de forma errada. Eso es falso profeta. Siga. Si no, más bien del anticristo. Más bien del anticristo. El que hable de Cristo de una manera distinta a como se ha enseñado, es anticristo. Sigue. Oyeron que iba a venir. Ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. Siga. Hijitos míos, ustedes son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Ustedes son de Dios. Y el que es de Dios, es capaz de vencer a esos falsos profetas, de descubrir que están enseñando mentiras. Siga. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Por eso los protestantes no pueden hacer nada conmigo. No se dan cuenta que me maldicen y dicen que le voy a quitar la máscara. Vamos a ver cuánto vienen aquí y quitarme la máscara. Ellos saben, lo puse por los medios. Y ahorita lo están viendo en vivo. Estoy en Argentina. ¿En qué lugar es este? Díganle, ¿dónde estamos? Póngale. En la ciudad de resistencia, en la provincia del Chaco. Y estoy esperando a ver si son verdaderos profetas. Que vengan y me quiten la máscara. Para que se den cuenta que no, porque el que me fortalece y me ilumina a mí, es más fuerte que el que lo ilumina a ellos. Repítalo. Hijitos míos, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios. Y han vencido a esos falsos profetas. Han vencido a esos falsos profetas. Porque el que está en ustedes, porque el que está en nosotros, es más poderoso. Es más poderoso. Si yo tengo el demonio, ¿por qué no vienen y me lo sacan? Porque el que está en mí, es más poderoso, que el que está en el mundo. Que el que está en ellos. Por eso ellos no pueden resistir. Cuando yo les hablo, porque yo no voy solo. Yo voy con la fuerza del Espíritu. Ellos no saben que yo antes de enfrentarme a ellos, tengo que llenarme del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque si no voy con la fuerza de Dios, no puedo hacer nada. Pero voy con la fuerza de Dios, ellos no pueden hacer nada. Sigue. Ellos son del mundo. Ellos son del mundo. Escuche. Por eso hablan de cosas mundanas. Por eso hablan de cosas que el mundo le gusta. Y el mundo los escucha. Y el mundo los escucha. Ahora, oiga lo que viene. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y quien conoce a Dios. Y quien conoce a Dios, sea católico o sea protestante, nos escucha. Nos escucha. ¿Quién no es de Dios? ¿Quién no es de Dios, sea católico o protestante? Porque hay gente en la iglesia católica que no es de Dios y le da rabia cuando el Padre Toro le predica la Palabra de Dios. Y yo he ido a lugares, por ejemplo, donde la renovación carismática da la orden de que no vayan ni uno a las enseñanzas. Y he ido a otros lugares donde la renovación carismática organiza la actividad para que la persona escuche la Palabra del Señor. El que es de Dios, sabe si es de Dios o no es de Dios. Ahora, el que no es de Dios, no quiere escuchar. Y ahí, repítelo, repítelo. Nosotros somos de Dios. Y quien conoce a Dios, nos escucha. Quien no es de Dios, no nos escucha. Siga. Así distinguimos. Así distinguimos aquí. Así distinguimos. El espíritu de la verdad y el espíritu de la mentira. ¿Cuál es el verdadero profeta? El que escucha a los verdaderos apóstoles del Señor. Los falsos, los que no los escuchan.